Hola amiguitos de Uyuni, hoy vamos a hablar de la última película de Emerald Fennell recordad que ganó el Oscar por esa película tan tan interesante una joven prometedora protagonizada por Karin Mulligan y en este caso nos vamos a ir, nos vamos a adentrar de lleno en el seno de una familia la película comienza contándonos la historia de un universitario que va a Oxford una de las más prestigiosas universidades y ahí empieza a ver el ambiente más caldeado, más fiestero y sobre todo a descubrir a gente del Oropel, a gente con Pastuki a partir de ahí vamos a entrar yo diría casi casi en una espiral es una película interesante en cuanto a lo que plantea ya desde el principio a través de sus diversos giros de guión también, a través de su laberinto como estamos viendo aquí, tiene tanto tanto significado en esta película y sobre todo a través de una película podríamos acordar de cámara muy pequeña, muy íntima, casi de puesta en escena luego en el fondo o mejor dicho entre los personajes muy íntima muy de adentrarnos en el seno de esa familia podríamos destacar, porque bueno, es clarísimo, los actores están muy bien Barry Keoghan, Jacob Elordi, Rosamund Pike, el gran Richard E. Grant Alison Oliver, que me ha sorprendido también en el personaje en el papel que hace y cómo evoluciona su personaje y también este otro personaje, el de Archie Madeuke, Far Late también me ha gustado mucho en cuanto a las tensiones, a las relaciones de poder a las relaciones entre personajes y sobre todo a cómo se adentra podríamos decir, el personaje de Keoghan en esta familia después de esos exámenes, en un verano que se nos antoja interminable o que quizá debería ser interminable la película transita la sátira, yo diría por bastantes momentos transita la mala leche, tiene mucha, mucha mala leche transita el exceso, hay escenas un poco, vale, porque sí sobre todo también le pasa a Emerald Fennell esta cosa un poco que pincha un poquito hacia el final de sus películas no es que sean estridentes pero sí son exageradas las cosas que pasan las escenas que pasan pero aquí yo creo que tiene un poquito más de sentido que en Una joven prometedora que era un poco más bueno, había ahí un poco más de chufa, yo creo aquí a mí me parece todo mejor construido, mejor armado y de nuevo con ese sentimiento teatral en cuanto a que la historia es llevada por los propios personajes por sus inquietudes, por sus ponzoñas sobre todo es una película que habla eminentemente o absolutamente de la perversión yo diría de la malicia, que no tanto maldad pero sí de la malicia y de cómo un personaje digamos se adapta es una película que habla mucho sobre lo adaptativo y sobre cómo entroncarnos con aparentemente gente de diferente clase también, es algo interesante que me pasó en la película que en los primeros compases no dejaba de pensar en Pulp en Common People, en esa gran canción de Jarvis Cocker y luego a los minutos, a la media hora vacía aparece el personaje de la madre de Rosamund Pike hablando pues eso, de qué buena época Blue, Oasis, Pulp que se la compara con esa chica que sale en la canción de St. Martins una de las escuelas de arte más prestigiosas y que dice algo así como como mola, o que quizá no mole tanto ver cucarachas ascender por la pared y de cómo a todo este ambiente burgués de Oropel le gusta tanto lo pobre lo tratan como de forma exótica y esto va a ser también el emotivo casi de la película el personaje de Keoghan aquí estamos viendo las primeras escenas claves también, con esa ronda con ese dinero y entendernos nosotros como espectadores y entender al protagonista adivinar al protagonista porque podemos creer que sabemos cosas de él y probablemente las sepamos y algunas sean tal cual nos las dice pero otras no están tan claras es una película que juega al despiste muchas veces, la juega al ratón por eso digo que hay a veces como que la directora se crea un poco lista eso a mí me echa para atrás pero no me quita, digamos a ese cómputo global de la película que me parece que tiene una sarna una mala leche un cambio de roles también o incluso más interesante somos todos igual de malos llegados al punto somos todos igual de perversos que artilugios mecanismos utilizamos para manipular a los demás es tan importante esa diferencia de clases si al final todos acudimos a la ponzoña y a la mala baba como en esta escena de los de los trajes ¿no? hay algo muy interesante en la película que al igual que los personajes cuestionan a otros o juzgan a otros a la vez no es decir hay otras escenas como que esta cosa también de la burguesía de tírale para adelante ¿no? y sobre todo esta cosa guay de la peli es esta inconsciencia que tiene sobre todo el personaje de Jacobo Lordi en una primera instancia por esto mismo por resultarle exótico el personaje de Keoghan que yo creo que está perfectísimo está este plano es clave ya lo entenderéis cuando veáis la película sobre esta familia ¿no? sobre los Coten en este caso y de alguna forma los Catton perdón los Catton de alguna forma adentrarnos en las miserias también no solo de esta familia que las tiene estáis viendo aquí en esta estil también aparece Karim Mulligan un personaje secundario interesante sino también de las miserias de todos es decir cuando nos vamos reflejando en los claroscuros del personaje de Keoghan de ese Oliver magníficamente interpretado comenzamos a entender que todos tenemos esa oscuridad que todos tenemos esas aspiraciones de alguna forma y que todos quizá o no todos o muchos haríamos ciertas cosas moralmente deleznables ¿no? hay algo también interesante en la película no sé como algo cercano a la solidaridad ¿no? de cómo estos ambientes se solidarizan o hasta qué punto son solidarios o hasta qué punto no te piden nada a cambio ¿no? constantemente la película o varios personajes están cuestionando al personaje de Oliver al de Keoghan y constantemente la película está soltando como leches como puñetazos ¿no? por ambos lados está cuestionándonos también esta cosa de la decadencia ¿no? de la burguesía de lo frágiles por otro lado que somos de los solos que estamos aunque estemos rodeados de gente de este tipo de historias también de cómo utilizamos la evasión para sentirnos vivos y sobre todo que pese a todo eso pese a todo eso que podríamos decir no es que tienen problemas ante el primer mundo ¿no? están aburridos que lo es también se nos radiografía a través de esta familia los males también modernos ¿no? las inseguridades la necesidad de amor el no saber dónde estamos o el no saber qué queremos incluso ¿no? el propio nihilismo de mucha gente ¿no? en lo actual y sobre todo vamos a ver que para mí es lo más interesante cómo el personaje de Keohan se va adentrando y de alguna forma va tejiendo una red la va liando va manipulando a los otros personajes los otros personajes también manipulan entre sí y hay como una continua sensación de todo esto se va a ir a la mierda ¿cuándo? ¿de qué forma? y eso es lo que a mí como espectador me atrae a la hora de ver la película de seguir seguir en esa espiral en esa escalera de caracol a ver exactamente dónde termina la cosa de qué forma con qué protagonistas también es una película que puede parecer que tiene unos protagonistas y los tiene Lordi y Keohan pero también se van digamos relevando ¿no? esta cosa hacia el tramo final es más importante el personaje del padre el de la madre también sobre todo el de la hermana yo diría tiene una escena interesantísima buenísima con Barry Keohan en una bañera que habla sobre sobre lo que creemos que son los otros y lo que realmente son en esta escena de la fiesta también muy bien coreografiada lo que decíamos ¿no? a dónde pertenecemos queremos ser otros ¿no? hay mucho también del talento de Mr. Ripley de la escena de Jesse James también hay esta cosa de hasta qué punto y de qué forma queremos ser otros los amamos los admiramos como casi figuras helénicas figuras mitológicas hay algo también curioso en la película que son los amores platónicos ¿no? no tanto los amores físicos que vamos a ver escenas y los vamos a experimentar en escenas también como muy eróticas yo diría ¿no? sin ser evidentemente eróticas pero sí muy físicas pero sobre todo esta cosa de los de las proyecciones de los deseos de lo platónico y de lo tóxico también que es en muchas ocasiones y hasta qué punto nos hace llegar sobre todo a partir de este personaje timorato en primer orden de Keoghan y hacia dónde deriva ¿no? estamos viendo también Stills sobre ese componente dramatúrgico teatral ¿no? de la luz una excelente fotografía por otro lado y de cómo la película se va haciendo más pequeña yo diría hacia el final ¿no? hacia ese final que son dos horas diez o sea una película larguita y cómo se va digamos esas madrigueras o esos túneles de hormigas cómo se van agitando yo diría cuanto más avanzamos en la película más se agita el avispero de la ponzoña de todos estos personajes aquí estamos viendo esa escena de la bañera que os comentaba me parece espectacular de lo mejor de la película en primeros planos donde se dicen muchísimas verdades y donde empezamos a asumir hacia dónde deriva la película sobre todo a través del personaje de Keohan que al final ya veréis todo lo que lo que hace muy interesante también es verdad que como he comentado al final hay como una cosa resolutiva un poco de pum 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 pero yo lo entiendo porque si no yo creo que se cargaría la película algunas te las ves venir otras no pero yo creo que se cargaría la película si nos diera la solución antes yo creo que dándola en esta parte dices hostia vale y lo convierte todavía los tira más en sátira casi más comiquero casi más estridente por eso decía que está la película siempre y como el cine de Meral Fennell está como rozando límites y a muchos les va a echar para atrás absolutamente va a decir guau pasote está como muy en el límite en ese sentido del tono de retorcerlo hasta casi romperlo para mí se queda en el límite es decir casi casi rompe pero no llega a romper y eso me la hace más interesante y me la hace también más llevadera también que una joven prometedora creo que tiene más cosas que tiene más crítica o tiene más unas tesis más amplias más diversas también tienen más personajes interesantes a lo largo de la película y todos tienen su aquel ni son todos tan buenos ni son todos tan malos y sobre todo te hace plantearte esto en un ambiente que podríamos decir esto es pijo que pesade no sé qué oye pues es que la película tiene algo más que ese retrato de la decadencia también más allá de las fiestas el tiempo libre que estén leyendo a Harry Potter o lo que sea como digamos un intruso casi se puede meter en tu casa y hasta qué manera lo es o no lo es o lo es para unos o no lo es para otros es una película muy de tiranteces emocionales y psicológicas sobre todo de personajes absolutamente reventados de la cabeza manipuladores oportunistas yo diría también clasistas por otro lado y sobre todo desesperados una película que le viene muy bien este adjetivo que habla mucho sobre la desesperación moderna sobre lo que ansiamos es una película muy que habla de esto y a la vez de la gente que se da cuenta de nuestras cosas y de cómo resolvemos también a través de de diálogos una película muy de diálogo muy de cuando ya estamos en una circunstancia ahora qué hacemos cómo la cambiamos cómo hacemos frente a eso y sobre todo cómo casi casi yo diría estirpar los virus que son tan difíciles de matar cuando un organismo replica las células de otro cuando un organismo o un virus en este caso la lía tan gorda como dentro le hace pensar al cuerpo que está haciendo cosas que no y de eso también va mucho la película del virus del gusano que se está metiendo dentro y no sabes muy bien cómo han hecho las cavidades y ya te ha perforado te ha dejado vacío por dentro es una película muy interesante en ese sentido de cómo poco a poco esa oruga o ese gusano no va digamos abriendo diferentes cavidades en la cabeza yo diría casi hasta de todos estos personajes y en la propia suya casi hasta la no diría destrucción pero sí hacia el delirio un poco o hacia el cómo no nos vimos venir todo esto es una película también difícil de hablar sin spoilers porque ocurren muchas cosas de la hora y media hacia el final pero que deja muchos detallitos como esta escena de los huevos crudos de la casta de quién es uno en diferentes entornos al final el entorno no es lo importante sino quiénes están dentro de ese entorno si son aprobados también podríamos decir y hasta qué punto la gente que llega de nuevas puede convertirse en ese tipo de personas en ese otro tipo de personas con poder con digamos con con el mismo rango para estar ahí con esas personas que ya de base o de linaje tienen esa riqueza ese poder ese abolengo una película que también que habla mucho sobre el cuestionamiento del abolengo como vivimos dentro del abolengo y como lo superamos se podría decir como lo abrazamos también por otro lado es muy interesante todo lo que ocurre alrededor del personaje de Keoghan y de Jacob Elordi sobre todo por ser esa persona que le introduce a ese nuevo mundo y entender también cuando conforme pasa la película el mundo del que viene Keoghan que creemos que lo sabemos pero luego es otro y ya lo ya lo veréis y lo y lo apreciaréis ¿no? el trabajo de los actores esta escena también está súper chula esto es lo que decías ¿no? de las escenas semi eróticas pero que da un poco de que pica el cuerpo que chunguerío aquí ¿no? y eso recorre mucho la película me gusta ¿no? cuando se pica en ese sentido cuando se relacionan personajes que van a estallar entre ellos pero siempre en una medida en cuanto a la actuación como muy supeditada al momento de la escena una película muy de exactamente la tensión está en el punto exacto ¿no? y de cómo se relacionan entre ellos y de cómo se devastan ¿no? entre ellos también es muy interesante todo esto que plantea la película dentro de ese caramelo o de esa envoltura de caramelo que aparentemente es ¿no? que luego vemos toda esa amargura una película con bastante desesperanza también sin llegar a ser áspera pero sí es muy tiene mucha desesperanza ¿no? mucho nihilismo mucho ¿qué demonios están haciendo estos personajes? ¿no? ¿cómo no se van a volver medio locos? ¿y cómo no se va a no se van a aprovechar unos de otros? también ¿no? es como casi una derivación lógica en toda esta construcción de lo bohemio de de la de la gente con con oropel ¿no? es muy curioso como la película casi va avanzando arrastrándose en el sentido de no sabes muy bien es como decía esa cavidad de hormiga si te va a llevar a otra si te va a llevar a un nivel inferior o si te va a llevar a un nivel superior hay momentos que exactamente no sabes o si se va a derrumbar todo eso se va a derrumbar esas cavidades esos túneles y se van a sepultar en tierra ¿no? hay como una imagen muy constantemente de de eso en qué momento va a pasar o con quién va a pasar y eso también lo hace muy muy interesante muy dramatúrgica porque se tira entre los propios personajes y como decía hay un retrato mucho más amplio ¿no? de todos ¿no? de esa hermana del personaje de de Félix de Jacobo Lordi por supuesto el de Cogan el de la madre también que no aparece mucho pero dice mucho y el del padre que casi no aparece nada en cuanto a minutaje o diálogos pero cuando aparece también es muy importante ¿no? y digamos en la escala que tiene la película de orden de las cosas y de orden de relaciones y de cómo se van volviendo todos locos como que tiene mucho sentido que sea ese el orden ¿no? el Ordi luego el personaje de Benetia el de la madre el del padre ¿no? también el de Farley que es un personaje de la familia pero no es de esa familia digamos es de familia no de sangre directa ¿no? y todo eso a mí me ha me ha enganchado me ha gustado y digamos dejó a un lado lo que son pues esas las inconveniencias o las conveniencias mejor dicho ¿no? de guión a veces los efectismos que los tiene también pero es que es una película manierista yo creo que por el tipo de película que habla de esa burguesía como hablaba Common People de Jarvis Hawker tiene esa sorna tiene humor también tiene o más que humor tiene momentos que te ríes me he reído de una movida gorda ¿no? tiene como chasquidos de sonrisas ¿no? uy y tiene también mucha clase en cuanto a cómo está rodada ¿no? esta parte también como muy de montaje muy casi de cuento fábula oscura ¿no? todo este segmento final es muy muy interesante ¿no? y sobre todo este ambiente barroco este palacete esta mansión esta crónica ¿no? de esta familia yo no diría tan poderosa pero sí que lo fue en algún momento y sobre todo los estertores del exceso también ¿no? ¿de hasta qué punto por qué están por qué están tan aburridos por qué están tan solos yo creo que la radiografía no se hace tanto directamente sobre la pantalla sino en el subtexto ¿no? de las relaciones que tienen de las cosas que hacen y de la vida que llevan ¿no? cada vez más va a ser o va a tender más a ese nihilismo ¿no? es verdad que los detractores de esa peli pues bueno pueden decir no es que tal es que muy sí es facilona a veces pero a la vez tiene todos los componentes de esas sátiras que tienen que funcionar bien quiero decir claro que es una película de clichés de personajes digamos de ese tipo y de lugares comunes pero yo creo que Emerald Fennell lo estira un poquito más y a mí me lo hace más interesante porque el retrato de los personajes me parece interesante claro que sí es regular en ciertos tramos pero estos personajes yo voy con ellos o sea de nuevo esta palabra me interesa lo que pasa en la película de la forma en la que pasa en el momento en el que pasa y cómo cambia también de una película de estudiantes ¿no? una película vacía vamos a decir a una película de cámara en una mansión teatral en el sentido bonito de la palabra ¿no? de que se concentre justo en lo importante de los agujeros que tienen estos personajes ¿no? y también la confrontación de un forajido de un extranjero con una familia que ya entendemos cómo puede ser es decir tiene ese componente ¿no? de alguien que entra en tu casa y todo lo que a partir de ahí va a ocurrir que es la amiga y lo interesante ¿no? cómo se le vilipendia de alguna forma cómo se le cuestiona por otra cómo se va ganando ¿no? aparentemente creemos que no pero sí cómo va ganando el terreno digamos de forma estratégica el personaje de que aquí estamos viendo esa entrada ese mayordomo absolutamente maravilloso también que dice tanto y que tampoco sale ¿no? por así decirlo tampoco línea de texto tiene pero que dice tantísimo y de cómo nos adentramos también nos asombramos como espectador por ejemplo en esta foto que estamos viendo en todo ese entorno ¿no? y esta foto como decía de Cotton Plyers ¿no? será tan importante al final y lo entenderemos al final que sí que va un poco picado un poco acelerado ¿no? en cuanto a las cosas que pasan pero que no deja de pertenecer un poco al tono también mutante de la película y de y de sátira ¿no? digamos de de focalizarnos en como decíamos esos clichés ¿no? a través de estos personajes poco más que decir de este Saltburn espero que la disfrutéis se estrena hoy en Amazon Prime hubiera sido una ocasión muy chula de verla en cine es una película absolutamente de actores una película de guión también guión tramposo por un lado pero guión efectivo también por otro creo que Fenel sabe muy muy bien hablar de personajes y también de sus circunstancias y a mí por lo pronto se me ha hecho muy interesante me ha ganado ¿no? pese a esas cosas irregulares que hay ¿no? pero quiero seguir mirando a cada uno de ellos ¿no? quiero seguir sabiendo qué pasa aunque haya esa vorágine estética social no sé como esta cosa ¿no? de esa atracción por lo que deslumbra ¿no? también lo dice el personaje de Alison Oliver ¿no? el 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 hecho de lo que nos creemos ¿no? te llama mi padre te llama Spiderman ¿no? de lo que y de lo que somos que dirá un insecto ¿no? muy apropiado muy muy chula ¿no? esa parte y de cómo dependemos de las pulsiones también ¿no? hacia los demás esta escena también del baño súper chula en cuanto a estar necesitados no tanto del cariño que también sino de la aprobación de ciertas personas ¿no? que son líderes de opinión o líderes de su ambiente etcétera eso también es un una cosa bastante chula ¿no? de la de la película nada chiquines poquito más que poquito más que decir o vamos a recordar que nos podéis ayudar pues suscribiéndose al canal comentándonos dejándonos comentarios donde queráis en el canal en redes sociales seguirnos todo eso hace que el canal crezca que nos pueda ver más gente que quizá le gusten las reseñas las críticas los debates que hacemos y que nos ayuda muchísimo ¿no? ese acto del suscribirse es el motor de los canales en stream ¿no? en este caso de cine lo dicho poquito a cosa más recomiendo muy mucho esta Saltburn de Meral Fennell y nos vemos en un próximo directo o vídeo de amantes de Bionic 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 ¡Gracias!